Esta es una placa que contiene frotivaginal. Esta placa me la regaló la doctora Juana Orozco del Hospital S. Paz del Río de Fundación Magdalena. Aquí podemos observar las células epitileal de la vagina de esta paciente. Se ve limpiecita. Ahí está una célula epitileal bastante limpia. No tiene brumos ni tiene punticos. Aquí hay otra. Esta es una citología vaginal normal. Ahora, estos punticos, estos palitos que se ven aquí, son los lactobacilos. Son larguitos. Hay otros más pequeños, que son los corinobacterium. Aquí están las células epitileales, se ven claritas. No tienen ningún brumos, no tienen punto dentro. Están las células completitas. Y se ven los palitos por todos lados. Unos largos, unos más pequeños. Los largos son los lactobacilos. Y los corticos son los corinobacterium. Mira aquí. Mira, aquí están los lactobacilos. Mira esa célula epitileal de la vagina humana. Limpiecita. Y se ven los lactobacilos y los corinobacterium. Son los pequeñitos. Son los más pequeños. Pero ahí están los lactobacilos largos. Hay unos más pequeños, que son los corinobacterium. Aquí hay otras células epitileales. Limpiecitas. Esta es una citología vaginal normal, de control. Aquí todas estas células epitilares ven perfectas, bonitas. Mira. Esta se ve clarita. No tiene bacterias por ningún lado. No hay glóbulos rojos. Perdón, glóbulos blancos alrededor del eucocito no hay. Como en otras placas que son positivas para las gardineras. Hay respuestas leucocíticas. Aquí no se ven glóbulos blancos. Muy poco. No se ven. Ahí puede haber uno, pero es normal. Ese punto negro puede ser un leucocito, pero es normal. Mira esas células GV perfectas. Otro leucocito y siguen los lactobacilos y los corinobacterium. Ahí está normal. Eso es normal. Aquí hay otras células epitileales de la vagina humana. Claritas perfectas, sin ningún daño. Perfectas. Se ven sus citoplasmas, sus núcleos. Algunos lactobacterium pegados. Pero eso es normal. Eso hace parte de la flora saprofítica normal en la vagina. El lactobacterium y el corinobacterium. Normal. Aquí hay ni mucho ni poco normal. El corinobacterium y el lactobacterium. El lactobacilus. El lactobacilus. Y el corinobacterium normal. La cantidad, pues. Ahí se ven bacterias normales. Normal, aquella otra. Perfectas. Perfectas. Sí, perfectas. Siguen los corinobacterium y el lactobacilus. Otro grupito de células. Nótese la ausencia de los glóbulos blancos. Algunos, pero eso es normal. Es normal. Aquí hay otras células completicas. Lactobacilus. Y los corticos son los corinobacterium. Vamos a hacer otro barrido por aquí. Aquí encontramos una célula limpiecita. Aquí estamos buscando las focas limpiecitas. Vamos a devolvernos a hacer otro barrido. Una célula limpiecita. Y los lactobacilus. Y el corinobacterium. Pero normal, en cantidad, en número. Sí, en el número normal. Todo normal. muy pocos glóbulos blancos muy pocos glóbulos blancos, ahí se fue, ahí normal la citología vaginal normal vamos a terminar con una célula bien clarita esa célula se ve perfecta su morfología completa siguen los palitos largos y cortos los largos son los lactobacillus y los corticos, los corinibacterium normal voy a montar otra placa que sí contiene positiva para gardenera sí señor, la gardenera vaginal daña la célula se ve muy fea, así que se ve clarita vamos a buscar otra célula bien bonita aquí perfectas ahí está, terminar con esa ahí se ve clarita la célula normal todas las células de esta placa son normales un linfocito por ahí me devuelvo normal, pocos linfocitos las células normales no hay respuesta linfocítica no hay respuesta linfocítica todo está bien ahí sigo moviendo esta placa ahí voy a terminar aquí mostrando esa célula está perfecta esta, las células perfectas sus núcleos, sus bordes y aparecen los lactobacillus y los corinibacterium los corticos otra célula perfecta una citología vaginal normal un glóbulo blanco otro glóbulo blanco un grupito de células de la vagina humana de la vagina humana cero ahí ahí y ahí voy a terminar perfecto mira esa célula hermosa bueno con esto con estas células termino dos gracias al hospital ese pajerrío de fundación está colaborando en este trabajo creo que sí, está bien gracias